¿Qué onda mis chavacos? Pues bienvenidos a otro video más de su amiga Irlanda Sánchez De su amiga Irlanda Sánchez Nos encontramos en Phoenix, Arizona Estamos esperando que nos den puerta para cargar Pues bueno, déjenles platico y les cuento que Pues en la mañana estaba yo cargando, descargando mejor dicho Y en cuanto me estacioné, ya no pude mover la caja Salta que la manita de donde estábamos, donde se conecta la trailer Estaba tirando aire, pero no por el empaque, sino por un ladito Y el punto es que Mi colega Rogelio vive aquí Yo me acordé que él estaba descansando Y acá está mi colega, por allá está su carro, miren Y aquí estamos esperando, miren Y acá está mi colega Rogelio, miren Hola, ¿cómo están? Bien, miren, me hizo el parote Bien mono mi colega Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes Le digo a Rogelio que es lo bueno de contar con buenos compañeros Lo que tú sabes que nos podemos quedar en la carretera y que te pueden ayudar ¿Por qué hay muchos que les valen la carretera? Claro que sí, como digo yo siempre, es mejor tener amigos que dinero No, la verdad sí Entonces, le digo que cuando nos estacionamos Ya no se quiso mover la trailer Hijo de su madre, dije yo, ahora sí quedamos mejores Y me tomo una larga No, pues, dije, pues afloja los frenos A moverla Dije, para llegar a un lugar Pero dije, me acordé que estabas de vacación Me interrumpió mi vacación, es lo que parece Chiste, Eva Bueno, un día me va a tocar a mí que antes se vaya a por Dalas Y también se te ofrezca Y ya sabes que si yo ando ahí, pues va a ser la misma Pues esta es la manita, ¿no? Esta de aquí No estaba tirando por el empaque, sino por la parte de acá atrás Entonces, le dicen que todo con golpes se arregla ¿Vas a hacer cuenta? Aquí está, mira Esta es la parte Miren, ¿ves? La nube correcida por todo Phoenix Ay, se lo agradezco mucho, la verdad Y no la voy a cambiar ahorita porque ya quedó Pero haz de cuenta que está al cielo Mañana ya no quiere No, pues ya la tengo en la mañana Ya la cambia, se voló a ping-pong Miren, esta es la pesta Esa es la pestaña Estaba cerrada más bien, estaba cerrada Es que todos son bien católicos ¿Se acuerdan de esta semana? Es lo más dura de que todos dicen No voy a comer carne Pero todo el año se la pasan criticando a la gente Todo el año se la pasan echando padres Nosotros ya van maría juntos Es lo que digo Porque eso eran ciertas fechas para reflexionar O para tomar acción, ¿no? Esa de mi rancho se le llama gente hipócrita Es la verdad, es la verdad Gente del hombre moral Si eres gacho todo el día Y miren No es lo que entra en tu cuerpo Sino lo que sale Exactamente Lo que sale Ahí nomás se los dejo de tarea Para que sepas Así es Pues muchas gracias Te lo agradezco mucho Ya se la saben Ya se la saben Que el muñeco tiene su canal de YouTube El muñeco channel El muñeco es su camión Para que sepas Eso es el muñequito que está allá arriba Nomás que ahorita está en stand-by No, nomás que lo está claro Que sí, le decíamos El muñeco Si te va Ya, pues ya crééselo Ya crééselo ¿De dónde? Bueno, sí que yo me la creo A mí se me hace Rogelio Que lo hiciste con doble intención Como diría Yo fui por el cárcel que tuvo el camión Que fue muy radical Pero estaba seguramente acontestado Es como todo Es como todo Cada quien lo agarra por donde quiere No, para que lo sigan También tiene cuenta de Facebook ¿Tienes Instagram? Búsquelo para donde sea ¿Y TikTok? ¿Todavía no has visto Instagram? No creo que haya perdido Me tanto Andar haciendo los bailecitos No, pero ya me veo No, ya Ay, que te aguitas Si hay una Hay unos que para que te cuento Y que te platico Espérame, déjame Ay, déjame ¡Suscríbete al canal! 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 es difícil es difícil es difícil es difícil es difícil después de tantas cosas que le ha hecho al muñeco no es difícil estoy escuchando pero se aprende no es difícil no es difícil así es ya tantos años dijeran corrientemente tanto tiempo de andar pero que tú ya sabes y no saberlas mover eso está muy caro eso sí es una desgracia sí imagínate eso sí estaríamos bien fregados mira traemos todo aquí viene Chesito no crean que a lo puro tonto no ahí está a ver deja traigo el pato ahí está el pato no quedó no manches ahí está ahí entra sí ahí está bien ya nada más hacerlo un poquito más grande o qué sí no nos quiere hacer tan grande para que quede ajustado sí al revés qué gusto es para que la vaya viendo era para que me vaya viendo sí del otro lado un poquito nada más no lo vayas a poner al revés no lo vayas a poner al revés no lo vayas a poner al revés ya lo estaba poniendo al revés ya lo estaba poniendo al revés ese que voy a poner abajo ahí estás ya con la ajustada de atrás ahí entraba ya ajustado con la tuerca ya queda bien para que no le hagas más grande al hoyo ya con la tuerca a ver, que le dé un poquito de adentro para que quede igual ahí está, eh somos guarines pero nos fijamos mira nada más muy bonito Pato ahora le van a poner los tornillos bien ajustado no se nos vaya a caer a medio camino bueno, creemos que ahí quedó ahí está ahí está, mira más que bien ya se cae no es mi problema no, es lo que yo estaba diciendo que ya si se cae ya no es bronca tuya porque ya que lo ajustó ya es bronca de él bien amable nuestro colega Rogelio desde que lo conocí me cae siempre bien atento cuando nos ayudaste a volar los espejos ah, sí, sí, como no no, bien me quedaron bien a gusto y tú que zapateate para que se me acabó el ride ya sé listo a ver, vamos a ver cómo se mira ahora no me vayas a descontar al Rogelio ahí quedó el patito bien, derechito sí quedó así que bien muchas gracias Rogelio bien amable nuestro colega Rogelio ya se la saben un gustazo verlo muchas gracias por haber venido a ayudarnos traernos la puerta que se nos descompuñó la verdad que un placer un placer haber venido a saludarnos otra vez y pues no le echan la mano ya se la saben pasar a visitar el canal de mi amigo Rogelio ahí en el muñeco channel ahí en YouTube en Facebook también lo pueden encontrar denle like suscriban y compartan y también pueden dar ideas sale sale pues mi gente hasta luego bye chicos nos vemos mañana en otro video soy Miguel Randa Sánchez bye bye saludos desde Phoenix está cachondo este show ya está poniendo bye y hola y y y y y y y y